Música Es preciso cantar temoroso, alegría del orden, amén Hoy oí tu nombre glorioso, artístico y pausa cantante Es preciso cantar temoroso, alegría del orden, amén Él nos dio a su ejemplo brasileño, alegría del orden, amén Sanadín va temblando el acero, y un proyecto a su suelta De sus auras se panchan alegres, algo más de su ilusión Estaban y rebordadas sus sirenes, como una huelga de tu perundidad Música 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 Más hijo de Faura Santander. Es preciso cantar fervoroso al héroe del orden y ley.